que tal psicopatas de youtube esta vez como en cada temporada de halloween tenemos un unboxing esta vez de mi gran amigo dead bunny productions o brian como ustedes lo quieren llamar que voy a dejar su instagram y tal vez su canal de youtube aquí en la descripción para que lo vayan a visitar ya que tiene muy buenos covers en su canal y en su instagram y este unboxing va a ser dividido en dos no sé qué máscara venga primero así que dependerá mucho así que vamos a abrirlo jajaja 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 hecha nada más y nada menos que por eddie legorreta o slasher mask esta es la primera máscara de slasher que tengo en mis manos jajaja jajaja wow la verdad es una escultura perfecta y un látex bastante bastante grueso de calidad y como la máscara original jajaja tiene dos caras al igual que tu ex y también a diferencia de la versión 1 de la volumen 5 de corey esta también se le se le cae la mandíbula osea dejando una máscara totalmente nueva debajo de otra es como la versión 1 nada más que más grotesca más monstruosa más arrugada como si fuera una piel más putrefacta en mi opinión yo digo que es una referencia al fantasma de la ópera ya que si han leído el libro hay una escena que dice que el fantasma podía quitarse esa piel ya putrefacta y algo dura pareciendo más una máscara que una cara y siento que tal vez sea una referencia y ahora hablando de la máscara original usada por corey taylor también tal vez ahora que tengo en mis manos esta copia en látex de calidad es tal vez digamos que el original está hecha en silicón no tengo no tengo alguna fuente que me pueda confirmar esto o tal vez si y está hablando como pendejo porque porque digo esto ya que la esta máscara aunque sea de un látex muy muy bueno se ve que cuesta mucho a la hora de abrir la boca y tal vez no se vea mucho en cámara pero cuando hago esto la máscara se deforma y hoy ustedes han escuchado de mi propia voz como se deforma mi voz al momento de que yo hablo mucho es porque está hecha en látex y el silicón tiende un poco a ajustarse a la piel y no importa de qué calidad sea el silicón es mejor pero no importa la verdad esto es arte literalmente es una buena máscara y si tienes la oportunidad de adquirirla con slasher mask te la recomiendo esto fue por otro trato que hice con mi amigo dead bunny y como vuelvo a repetir es la primera máscara que tengo de slasher y que mejor que una máscara de slipknot desconozco que versión de de algún concierto sea pero la verdad es muy bella o muy horrorosa jajaja pero bueno te dejaré imágenes aparte para que la puedas apreciar mejor no sé cuándo salga la segunda parte del unboxing tal vez mañana espero yo si, yo creo que mañana porque no tendríamos un video extra en el canal ya no serían 15 ahora serían 16 videos pero bueno es un unboxing a final de cuentas no olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror no olvides seguir a mi amigo Death Bunny Production y a Slasher Mask y no debes suscribirte aquí y en mi canal de Tiktok nos vemos y no olvides sonreír jajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!